¡Vamos Chalo, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Flechaló! ¡Flechalo! ¡Flechalo! Claro, tranquilo, claro ¡Flechalo, fuera, híbré! Jod derechos depenados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenas a las bandas, ¡bienes a la banda! ¡Ale Ciencias! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que sí, culpa tuya. No está con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Foyó! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Allá aquel lado! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Santi! ¡Vamos Santi! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Buenas gordo! ¡Bien Luis! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Vete la cabeza! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, borra! ¡Qué buena pelota! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!